Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Cantado. Directora General de Política de la Universidad de México. Diego. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Por favor. No, no. Cantado. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Bien. Muy bien. Quedo directo de Quito. Directo de Quito, sí llegamos los vuelos un poco temprano. El día de hoy tiene que ser un poco. Vino por Lima. Tenemos vuelos por Lima, dos opciones y uno por Panamá. Hablamos mucho para tratar de ver la posibilidad de tener una interconexión. Sí, es algo que estamos felices. Realmente la utilización que hay en este momento.